Buenas tardes, vamos a ir comenzando, seguramente habrá compañeros que me creen. En un ratito más, pero vamos a comenzar. Bueno, primero que nada quiero presentarles al doctor Filipe Osborn. No hay mucho más que decir de lo que todos conocemos y lo hemos seguido por muchos años a través de sus aspectos y trabajos. Lo que sí quiero decir es que es para nosotros un gusto que no hayas aceptado estar con nosotros y que a pesar de que vienes desde muy temprano, viajando, vayas a aceptado y a través de estar aquí y compartiendo con nosotros este trabajo que, de hecho, es el paso que es parte del libro en el que Filipe está trabajando, entonces, además de juntar con la presencia del doctor Filipe Osborn, también estamos acudiendo a revisar un trabajo que está siendo parte del proceso de reflexión y que está siendo parte del proceso de reflexión. Entonces, pues, doble gusto, muchísimas gracias por estar con ustedes. Muchas gracias, es realmente un placer para mí estar con ustedes. Entonces, voy a presentar parte del trabajo, un libro que yo que acabo de cumplir. Y entonces, es como es parte de un proyecto más grande, voy a hablar sobre algunos puntos principales en el argumento. Y es parte, como les dije, de un proyecto más grande que se atraviesa en lo cual yo intento de entender la calidad de la democracia en América Latina, a través de un concepto de sociedad civil y ciudadanía. Y mi argumento, en el fondo, es que se puede ver la fuerza y el desarrollo de una sociedad civil autónoma a través de la cualidad de sus derechos como ciudadano. Cuando hay una fuerte sociedad civil, se ve un conjunto de derechos de ciudadano más amplia y universal. Y cuando la sociedad civil está bien, el resolutado son menos derechos, y los derechos que existen son menos libres de la ciudadano. Y parte de eso también hace íntimo que lo fundamental, cual para mí es la relación entre la sociedad civil y el Estado. Entonces, cuando hay una democracia muy fuerte y muy profunda, es porque hay una relación entre la sociedad civil y el Estado, que es lo que tenemos siempre aquí, cuando la sociedad civil y el Estado trabajan juntos para detenir, detenir y conseguir bien es público. Entonces, algo más amplio para la sociedad civil y el Estado. Otra cosa que quiero decir es que en mi trabajo, yo hago un contraste de tres tipos de modelos de ciudadanía. La primera manera de ciudadanía, yo hago un contraste de ciudadanía como cooperación. Y con eso quiero decir que los derechos de ciudadanía son regalados. Hay un contraste social muy importante a través de los regalos de los límites a grupos distintos en términos de derechos. Aquí yo hablo de derechos civiles, derechos políticos, derechos de votar y derechos sociales. Y cuando hay un contraste social. Y cuando hay un modelo de ciudadanía como ciudadanía como coaltación, lo que se ve es que los derechos civiles son muy precarios. Los derechos políticos son muy precarios. A veces hay derechos de votar, a veces no. Pero los derechos sociales son muy, muy importantes. No para todo, pero para algunos sectores que representen los actores de la sociedad más fuerte o potencialmente más fuerte. Entonces, de hecho, los derechos sociales están entregados en cambio para exceptar el sistema comunitario. Entonces, por eso es la coaltación. El fundamentalismo es parte de eso. En México, un país con una historia muy distinta de las instituciones que con el fundamentalismo son muy, muy centrales. Mi argumento es que lo que se ve es más jerarquía y más desigualdad cuando existe un modelo de ciudadanía como coaltación. Y otro aspecto de eso, más amplio, es en términos de inclusión público-social. Y ahora que mi argumento es que coinciden en día como coaltación lo que se ve en la sociedad. Es un proceso de inclusión controlado. Hay cambios, pero no muchos. Son muy selectivos. Con la meta, al final, de conseguir seguridad política y no tener que enfrentar cambios grandes. En términos de inclusión público-social y económico. Entonces, por eso la ciudadanía de coaltación como coaltación está muy importante. Porque, al revés de los regalos de derechos al grupo selectivo, se pueden mantener la sociedad como está, con discapacidad, pero además con desigualdad en la energía. Y para mí, México es un ejemplo muy importante de las dos cosas que venía como coaltación y inclusión controlado. Y, en otro modo, el capítulo de los libros sobre México, mi argumento es que ese éxito, en términos de una estabilidad política de 70 años, es el resultado de la revolución y la libera a través de la cual las instituciones de corporativismo estaban desigualizadas en la sociedad. Entonces, la inclusión controlada, la ciudadanía de coaltación, se realiza a través de los CMT y el CNC. Y, también, la industria como un mecanismo de vincular al saldo de la sociedad para los demás quienes no son cabecinos y trabajadores. Y, cada vez más, lo que creamos los sectores populares, mediante el sector informal, están transformando la mayoría de la población. Y, de hecho, mi argumento es que la fuerza de las instituciones de inclusión controlada, la fuerza de las instituciones de corporativismo, incluso del partido del PRI, es la razón por la cual había en México un desigualdad sin precedente. No solamente en México, pero también en América Latina. Porque 70 años es mucho. En Chile, con un nivel de desarrollo económico y socioeconómico, ha sido abierto en un dictador militar por sus 17 años. Argentina, mucha desigualdad. Y, incluso, dos dictadores militares. En Brasil, un militar dictador y de similidad en muchas partes. Y es porque los instituciones de inclusión controlada no cumplían mantener la similidad. Porque siempre la sociedad civil está refugiendo los libres. Hasta el punto en el cual los delitarios y los lindes económicos, y una clase media, dijeron que que basta. Entonces, inclusión controlada está preparada. En México, únicamente, había una transición desde que yo, inclusión controlada, a otra cosa, que yo llamo neoporalismo, sin intervención del militar. Sin desigualdad política muy grande, como se veía en América Latina. Y es gracias a este cambio de las instituciones muy fuertes de inclusión controlada. Y en mi trabajo hablo de desubriculación de la revolución, las reformas agraria y las reformas laborales en los años 30, la consolidación de actriz y monopolios sobre el poder político y acceso al Estado. Entonces, hay muchas personas institucionales, por lo cual, inclusión controlada, y siempre, como cooptación, por un mundo muy recicloso. Parte del problema de ese éxito es que, cuando inclusión controlada, ya no estaba sostenible. por razones económicas. La crisis de titulación de los años 80, los problemas del viejo, un modelo de desarrollo asequilista, etc. Había una transición muy distinta de esa inclusión controlada a lo que yo llamo neoporalismo. Y esto, de acuerdo, es el base de trabajo mío sobre México. Primero, el neoporalismo es el único sistema donde hay religiosos políticos universales. Y se ve en México desde los mil, en México, empezando en los 70, en algunos países, y cada vez más en los 80 y los 90. Todo el mundo está teniendo transiciones de democracia donde el derecho de votar significa algo, que es la realidad de la quina de votar. Hay un que mucha gente no está muy satisfecho con el resultado, y hablo mucho de eso en mi trabajo en general y en mi trabajo sobre México en particular. Eso es muy, muy fundamental. Entonces, para mí, el neoporalismo significa, por un lado, ese elemento de derechos políticos universal. Es lo más fuerte y más universal que nunca antes. No solamente en México, pero en América Latina, en el agrado. Lo llamo neoporalismo porque hay algo diferente de eso. No es el pluralismo clásico de Robert Dole hablando de los Estados Unidos en Inglaterra. Es un pluralismo que tiene que ver con lo que pasa entre las oraciones. Entonces, cada seis años en México hay agresiones presidenciales. Lo que pasa entre los seis años. Ahí hay muchos elementos de la democracia. Eso es negro. No es solamente el derecho de votar para votar. Pero son aspectos que, del fondo límite, en casa, el derecho de votar. Por las razones que he utilizado muy bien. La influencia de los intereses especiales, los poderes prácticos, económicos. Y en México, la influencia de las grandes corporaciones. Entonces, es una combinación único donde hay elementos muy importantes de democracia política. Pero, al mismo tiempo, hay elementos muy, muy negativos en términos de esas instituciones. Y para mí, el pluralismo, que siempre tiene la posibilidad de llegar a algo mejor. Porque cada seis años en México se puede votar por un opción, un deporte ya. Entonces, siempre hay posibilidades de cambios. Y eso es la importancia de los derechos políticos, del pluralismo. El desafío es que, la parte mío, es que la democracia cada vez más puede ser irrelevante, o parte del gobierno. Porque los políticos son malos, un proyecto, son interesados. La parte de la explotación para este trabajo, tiene que ver con los cambios económicos de los 80 y 90. Donde hay más vibra en el cambio, menos estado, mucha climatización. Y mi argumento es que hay penetración ecológica en el mercado, en muchas esferas, sino en todas las esferas. Hasta el punto en el cual las elecciones mismas son como un voto, un mercado de votos. Y como uno usa su dinero, su esfuerzo económico para comprar lo que le ingresa, uno gasta su voto político en la misma manera. Y a mí, el pluralismo se ha articulado con otro modelo de sí en el día, lo que yo llamo, sí debería como consumismo. Sí debería como consumismo. Entonces, hay derechos políticos universales, es muy importante. Pero los derechos cívico y social que uno tiene, no importa lo que está escrito en el papel, en la ley, en la Constitución. Los derechos efectivos, en términos civiles y sociales, dependen de los recursos económicos que uno tiene. Este es un ejemplo mejor de eso que uso mucho, y se ve eso mucho aquí en México. Es lo que yo llamo la mercantilización del Estado de la Derecha. La mercantilización del Estado de la Derecha. De hecho, uno tiene mejor tratamiento y más confección contra la criminalidad, básicamente tiene recursos. Se puede comprar una moralla, se puede contratar seguridad privada, se puede pasar plata a la policía por los tribunales. Entonces, hay una desigualdad. Al mismo tiempo, los pobres son vistos solamente como sido delincuentes, delincuentes potenciados. Entonces, si se pierde, por hecho de ser pobre, muchos derechos se han inventado. Y en el trabajo medio hay dos sitios, no recuerdo ahora en dónde sale, y muestra muy rápidamente lo que está pasando en esos tribunales en México. Quizás es más extremo en México, pero no es el único en México. Se nota que, y muy poca gente son, los procesos de guerra, muy pocas veces resultan en una acusación de culpabilidad. Y los pobres que van a la cárcel normalmente son pobres. Y las condiciones son pobres. Entonces, uno es pobres, entonces es más probable que van a estar encarcelados. Y el mismo en cuesta, y fue un en cuesta hecho por, en las cárceles más grandes, en las cárceles más grandes de México, mostrar que son criminales de menor nivel que están en las cárceles. El tratamiento es horrible. Y lo que hay que demostrar es que están ahí, y no tiene falta para controlar su libertad. Entonces, es muy clara esa idea de que están ahí y son pobres. Hay otros aspectos de eso que hago más un trabajo. Pero una idea, y no solamente de decir que no larga de derechos civiles, es que si uno no tiene recursos económicos, se puede tener en efecto más que de hechos. En términos sociales es más que de la economía. Porque si uno tiene recursos, se puede comprar salud privada, se puede comprar educación privada. Creo que en México no es tan grave esa situación en comparación con otros países. Entonces, en un país como Chile, el 90% de los estudiantes que van a las universidades vienen de escuelas privadas. ¿Por qué? Porque las escuelas públicas son donde van a los pobres y no hay recursos. Entonces, de lo que hacemos es de un nivel muy vulnerable. Entonces, hubiera muchas cosas. Y lo que se ve ahora es el neoliberalismo con el estilo de vida como consumismo. Y hay un tercer modelo. Y eso es el modelo que yo me ha nacido de vivir como agencia. Donde las sociedades tienen un rol en la definición de las prioridades, en la definición de las políticas para resolver o enfrentar los problemas más importantes. Entonces, si uno de los comunidades no está en el problema de la resolución para resolver el problema de la criminalidad, van a ver mejor los que fallos que uno de los comunidades no está en el problema. Porque si uno de los comunidades no está en el problema, nadie va a saber por el problema de la criminalidad. Y no está en el problema, nadie va a saber por el problema de la criminalidad. Ahora, en el trabajo, en términos de México, hay dos cosas que para mí son muy, muy importantes. Y no hay diferentes en México que en otras países. La primera es que había un transición económico antes de un transición político. Eso es un poco parecido a Chile, bajo el gobierno de Inocente. Lo distinto en México, en comparación de todos los otros países, y es la fuerza de las instituciones de cooperativismo. Es un tipo de argumento oficial entre trabajadores. De hecho, lo que pasó es que no hay un viaje de economías. No hay formal y no hay formal. Pero en México, la distinción es mucho más importante. Porque tiene un impacto sobre el nivel de seguridad económico. Y a través de eso, un impacto sobre los niveles de violencia criminal, y la fuerza misma de las sociedades, y es muy, muy importante. Y mucho de mi trabajo viene de los trabajos de Santiago Levy, que fue el valor intelectual del progreso, que ahora sí no hay oportunidades. Y no estoy de acuerdo con muchas cosas que ella piensa. Pero en ese sentido, yo creo que ella tiene mucha razón. De hecho, lo que pasa es que hay una inseguridad económica que corona, donde todo el gobierno latino tiene que ver con el mercado. Cuando el Estado, cuando el Estado tiene menos ruido como el día, son los jóvenes trabajadores quienes tienen que asumir el impacto de la discapacidad, cual es muy grave en la comunista de Estado. Pero gracias al cooperativismo, lo que se lee es un tipo de paradigma. La transición económica de los espacios, porque el movimiento oficial de trabajadores, de hecho, está un socio en esto. No representando los sectores populares, no representando la mayoría, pero representando el primer de sí mismos, y segundo, la mayoría de trabajadores bien pegados en el sector final. Y de hecho, es ese sentido que el neoliberalismo, o lo que se llama el neoliberalismo como modelo ergonómico, es más fuerte en México que en muchos otros países. Y es un paradigma, para lo que incluyó los reclusivantes de los trabajadores. Pero por otro lado, lo que se lee es que los pobres están viviendo constantemente entre el sector formal y el sector informal. Pero lo que pasa, significa que por un lado, tiene que trabajar 50 años en vez de 25 años, para conseguir un pensión. Por otro lado, significa que hay un nivel de productividad económica muy bajo, y hay un nivel de crecimiento económico muy bajo, como reflexión de la baja productividad económica. Entonces, la inseguridad que se vivió en todo el gobierno argentino, es cada vez peor aquí en México, gracias a ese rol que jugó por el turismo. Y por eso se mantiene un concierto de estabilidad político, es parte de la estabilidad económica. En términos de los trabajadores, la inseguridad económica es una fuente de muchos problemas, incluso de altos niveles de pobreza, incluso la inseguridad de no saber si mañana uno va a tener un trabajo, o uno va a tener un trabajo. Entonces, se hace más que cada vez peor, ese problema de vivir en democracia, que es una niña como construcción. Pero por otro lado, esa inseguridad económica, con su influencia, en lo que se puede llamar inseguridad física, significa que es mucho más difícil que organizar la sociedad civil. la sociedad civil es tan débil en ese sentido, que no se puede generar lo que puede ser un alternativo. Entonces, de nuevo, solo que el impacto negativo de ser vendido como consumción es más grave. Es el tercer modelo que mencioné, de ser vendido como agencia, para la misma idea. Y lo realiza cuando hay una sociedad civil fuerte, que está auto-organizado, representando todos los sectores, o casi todos los sectores, incluso los sectores de la pandemia, los sectores de los servicios públicos, en un tipo de competencia, para incluir, competir y averiguar y sus propias intereses y sus propias perspectivas están respetadas. Trabajando con el Estado para definir los prioridades y diseñar políticos para resolverlos. Pero cuando hay una sociedad civil muy débil, es muy difícil de organizar esa ideal de existir en el medio de la economía. Y de hecho, la economía como agencia, es lo que facilita, o mejor dicho, lo que hace factible que los derechos políticos sean más importantes. Porque las alternativas, que la gente puede, tienen para escoger cada seis años, son más real, más retrospectiva, de las necesidades, las prioridades, de lo de hoy. Entonces, el victimólogo, de debilidad de la sociedad civil fundamental, que hace más fuerte la ciencia de la vida, como consumción, y nuestro piso, se uniría como un enociente. Y como ustedes saben, el viejo se uniría como un cooptacion no ha desaparecido tampoco. El clientelismo, ya está muy, muy importante, y muy significativo. La diferencia es que no solamente es el PRI, todo el mundo está en un grado, desde la pérdida a la izquierda hacia la tana de la derecha, en el mismo dinámico de cooptación. en un contexto, de ese enemigo, de su mismo. Y en el capítulo, también habla un poco de los límites de la forma, en ese sentido, de progreso, de oportunidades. y en el capítulo, utilizando los trabajos de Santiago León. Básicamente, lo que él llama una política social, en comparación a la política de seguridad social. La política social es para los pobres. Y el problema es que, por un lado, vuelve más sostenible la informalidad, porque la pobreza extrema no es tan extrema. Pero por el otro lado, no puede resolver el problema del fondo. Porque la gente metida en un sector informal, sigue con baja productivity, sigue en una situación de inseguridad económica extrema. y tiene muy pocas posibilidades de movilidad social. Y también es importante de reconocer el hecho de que, programas como oportunidades, realmente no se puede cambiar la estructura de desigualdad. que es muy chino. Hay que, recibiendo, yo creo que, por medio de los 35 dólares al mes, hay que, eso es muy, muy importante por la pandemia, recibiendolo, eso no va a hacer ningún cambio en la distribución de ingreso, no va a hacer ningún cambio en el corto y mediano plazo en términos de las oportunidades de realizar un movimiento social mejor. y lo triste, es que la política de insistir y la gente recibiendo los beneficios de un programa como oportunidades, tiene que mandar sus hijos a la escuela. Lo triste, es que el regimiento de esa dedicación es tan bajo, que tampoco van a regresar mucha movilidad social. Y también, sus posibilidades de conseguir trabajos permanentes, trabajos donde el empleador hace una inversión en la productividad de sus trabajos es muy menor también. Entonces, el problema más grande de la informalidad, de la informalidad, de si el día como que son señores, hace menos efectivo, y no, no en un largo plazo, programas como oportunidades que pueden hacer un impacto mejor. y por esa razón, paradójicamente, por la razón de grandes desigualdades, los crentes desigualdades significan en tanto que somos pobres. ¿Ok? En las sociedades más que igual, tendría que esperar mucho más para gente pobre, para subirlo, para hacer una diferencia importante. cuando hay tanto desigualdad un poco, significa mucho más que un poco significaría un país más pobre. Entonces, hay problemas que se vuelven y que sí, hacen cada vez más difícil el reto de cambiar en términos estructural y política los problemas y faltas fundamentales de un país como México. Y en mi libro, hay argumentos que es percibido por las partes. En algunos sentidos, México es peor que otros por la creencia de la revolución a través de las instituciones de la revolución de la revolución de la revolución. Y la última de dos cosas que quiero decir por un lado, también es que en términos de la sociedad civil, hubo un rol muy, muy importante en la transición a la democracia, insistiendo a través de organizaciones como la Adena Cívica en relaciones libres y justas. Y eso fue un gran éxito. Pero, por otro lado, eso fue el espacio que había con la sociedad civil. Reclamando por las elecciones, pero cuando las elecciones ya son libres y justas, no tienen mucho robo para llevar. Entonces, la sociedad civil se baja en su código muy, muy importante. Porque el espacio ya se desapareció. Y la última cosa que quiero decir es que para cambiar eso, hay que pensar en soluciones nuevas. Soluciones enfocadas en la sociedad civil para potenciar la posibilidad de que una sociedad civil pueda trabajar con la Estado. Entonces, en mi libro yo hablo de la importancia de buscar soluciones con problemas como lo de educación, como lo de violencia criminal, a través de una cooperación entre la sociedad civil y el Estado. Con la idea de que, si siempre es un chico, se puede seguir creciendo cada vez más importante. Y hago un poco del ejemplo de Puerto Alegre y sus presupuestos participativos en su sentido también. Como había, aprovechando los espacios que existen bajo el periodismo para cambiar no solamente el tipo de ciudadanía que el país tiene, pero para llegar a ser más democrática y menos autoritaria el régimen económico. Entonces, ya, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer por un posible discurso. Bueno, muchísimas gracias, directiva. Chiquitura, va a haber muchas preguntas y mientras comienzan todas las preguntas yo me voy a permitir hacer unos comentarios de la lectura que le atraen la atención. Primero, voy a empezar un poco a través de lo que te exposiste hoy. La mayoría de los que estamos aquí leímos un trabajo, así que, me gustaría comentar parte del libro que citaste en este documento, capítulo 6, que nos van a ganar de ver los otros 5 capítulos. Entonces, espero que el libro salga muy pronto porque hace mucha falta eso. Entonces, voy a empezar con la parte empírica y luego quiero acabar con 3 mantenidos gráficos muy rápidamente. en la parte donde tú nos cuentas dos casos, nos cuentas el caso de la AFO y de las marchas por seguridad. Cuando hablas de las marchas por seguridad, a mí me escogieron varias preguntas y la primera sería, sí, estoy de acuerdo contigo que son marchas donde se manifiesta evidentemente la clase media, pero no estoy de acuerdo cuando tú dices que grupos de derecha, los políticos de derecha estaban involucrados en las marchas. Es algo muy breve que comentas ahí, pero los que estuvimos en esas marchas, pudimos ver que incluso cuando había políticos que se intentaban colar, llamarlo así, en las marchas, la propia gente los aislaba, los dejaba fuera, ¿no? Entonces, ese sí hay que ser un punto en el que no estoy de acuerdo. También, me parece que hay, hubo mucho problema en que los políticos se entendieran las normas. Yo recuerdo algunas declaraciones de López Obrador, donde era claro que no había entendido lo que había visto, como pasó también con otros políticos de derecha y con la clase política en general. Pero algo que, tú comentas que las marchas éramos fundamentalmente entre ciudades, y a mí me gustaría que me ayudaran a recordar, pero, lo que yo recuerdo es que fueron bastante más amplias que esas. Yo recuerdo que incluso ciudades muy menores tuvieron marchas de pocos vecinos, y no solo eso, y esto me llamó mucha atención, y muchas ciudades en Estados Unidos, como Phoenix, Colorado, Los Ángeles, Chicago, tuvieron marchas también en correspondencia a los marchas clínicos. Creo que, entonces, eso nos ayudaría a tener una dimensión más amplia de las marchas, y, por lo menos, yo no las entiendo como algo más de este cambio intenso, que, por otros momentos hay tan... Quizás solo sea una cuestión de énfasis, pero, bueno, me parece que es algo que hay que señalar, porque, entonces, parecería que, por lo menos de una lectura rápida del documento, que para ti las clases medias, cuando se manifiestan, no forman necesariamente parte de una sociedad civil más legítima, digamos, o sea. Entonces, que eso es algo que nos voy a comentar. Por el otro lado, está la movimiento evidentemente popular, que vemos en tu documento, y a mí, aunque estoy de acuerdo con el 99% de lo que tú dices sobre la AAPA, me parece que hay una cierta idealización de la AAPA con un movimiento popular que hace muchos años que no teníamos, y que ciertamente necesitábamos, pero que tampoco hay que perder de vista que muchos de los líderes de la AAPA eran líderes que se vendían a mejor postura, y que estaban allí, pues, estuvieron con el pan en un momento, incluso. También me parece que hay algo que haber que actualizaban y que pasaban a otros, no sé si valdría la clase mayor o así, es que el movimiento de la AAPA, realmente, era un movimiento que se organizaba y se posicionaba en contra del servicio, más que en contra, más que a favor de la promoción de algunos derechos, o siquiera de cercarse a los profesores, los maestros, que tenían al menos. Entonces, en ese sentido, eso explica como los señales del documento, esta incapacidad de ser más propositivos de la AAPA. Esto me lleva a dos reflexiones. la primera, pensando en las marchas y en la AAPA, ¿tú entiendes a esta sociedad civil que tenemos en México más como movimientos sociales? Siento como que un actor de falta discutir el trabajo en este, por lo menos, en el que presentas hoy, es el conjunto de otros actores que están más organizados. y me gustaría comentarles al respecto. Desde mi perspectiva, varios de los problemas que tenemos, tanto con las marchas contra la inseguridad y con la AAPA, es una falla institucional de tener mecanismos de negociación o de conversación de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Pero también, es la incapacidad de la sociedad civil de proponer cosas concretas. Por lo menos, en esto, la AAPA va más allá de la petición de quitarlo de seguridad. Pero no había más allá de evaluación al movimiento. Y obviamente, una vez que eso nos da la mesa de discusión, entonces, todo el propósito de esta sociedad civil no se encuentra. Me parece que otro de nuestros problemas es la falta de detenimiento de los actores de la sociedad civil de entender cuál es el valor de la opinión pública. Tú hablas de sociedad civil como agencia. Perdón. Sí, de sociedad civil como agencia. creo que en México ese ha sido un problema muy importante en donde se tenía la opinión pública. finalmente, estoy en acuerdo contigo que la ciudadanía como bendecía a una organización corporativa es uno de los principales problemas para el fortalecimiento de la sociedad civil, capacidad de tener alguna incidencia en políticas públicas. Bueno, termino con tres puntos teóricos. que no me quiero responder demasiado, porque no me sé es tuya. Mi primera pregunta es, me gusta tu idea del concepto de neutralismo, pero, ¿no serviría más, o explicaría otra parte del problema que explica la idea del neocorporalismo, por ejemplo? en qué sería distinto el neocorporalismo. Segundo, cuando hablas de ciudadanía como agencia, esto no implicaría que los principales, o sea, el resto de la sociedad, tuvieran capacidad para demandarle a la sociedad civil, a la subvención de la sociedad civil, en este caso, la tal agencia. Es decir, que los principales tuvieran más conciencia de que son principales intereses, y de que hay alguien que representa sus intereses, lo que entonces no llega a un problema en México, que una buena parte de la población no tiene, quizá, el nivel educativo para entender esa agencia. Bueno, hay un último punto que tú nos planteas, y después de leer esto como mexicano, tengo que pensar en qué sigue, cuáles son los retos que tenemos. Y yo veo que en realidad lo que tu documento nos está planteando es algo que pues está la discusión en México, que es el tema de la reforma institucional, y creo que una pregunta que uno deja en la mesa es cómo iniciar esa reforma institucional, y lo triste es que no se vea el actor que pueda iniciarla. Ahí hay algo que que ahora no me está haciendo. ¿Puedo? Ah, sí, qué haces. Bueno, parte del problema, con mi titula, es que es un intento de hacer una muestra de una realidad mucho más compleja que puedo expresar. Y cuando le fui a contar casi todo lo que dijiste, en términos de las marchas, lo que quería decir, no es que las clases no son parte de las sociedades, y quizás eso era equivocado, pero lo que quería decir es que la enfermedad que se ve en la esfera pública, por otra cosa. En vez de gozar de la desquensa, fue una división. Entonces, en esa, yo recuerdo, hicimos una frase de, ¿cómo se llama? Era cosas, es decir, que los mármores estaban tomados por la derecha. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, y el punto, y el punto que quería hacer, es que no fue visto en ese tipo de asfera pública. Entonces, estamos de acuerdo, pero eso fue bien, bien. Segundo, yo creo que si subía más, había dicho, el problema es que los políticos no me entendieron, entonces, cuando me quise que yo resolvador, y nadie realmente me entendía, estoy seguro que es feliz por eso. Pero eso es parte del problema, de cómo se ve, o que podría ser algo más que el que fue. La interpretación pública no siempre es verdadera, pero vuelve a tener una presencia y un impacto muy, muy importante. Y yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dices sobre la parte del nuevo orden del problema, es una visión más sintético y la complejidad. Pero lo que estás diciendo está otro aspecto de un aumento de solidaridad, de una sociedad, sino la falta de una plataforma y una serie de demandas de parte de que el nuevo es que no quiere. En términos de sociedad civil, sí o sea, más movimientos sociales o otros actores, bueno, por la brevedad del trabajo, que fue muy grande por un capítulo en todo caso, no hablé mucho de los otros actores. Y sí, esos son el número de liberal de las cosas de los actores en todo caso, no se preocupan 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 en todo caso. Pero, en el argumento de cómo el liberalismo, con las soluciones que elaboraron el libro, los otros actores de donde son muy importantes en sus comunidades. Sin embargo, en términos globales es muy mínimo. Para mí es una fragmentación de la organización de las sociedades sin vida. Y el reto es un héroe, pero es un reto muy difícil. En términos de las últimas preguntas, en términos de neocorporatilismo, en México es posible que el neocorporatilismo sea más relevante, porque normalmente cuando estuve hablando de neocorporatilismo, está hablando de un posible democracia, no de un anti democracia. No es el mismo tipo de neocorporatilismo. En términos de neocorporatilismo, en términos de neocorporatilismo, no de un anti democracia, no de un anti democracia. que el reporte por que mismo me presentó más que nada el político, como el Estado de la República. Si el Estado no reconoce, los beneficios son grandes y importante, y muy muy real. Pero de hecho, el criterio es político. Ahora, con transición económica y después con una transición política, la criterio es económica. Su rol, su gestión, todo el mundo ha hablado de su rol del mercado. Y para mí, eso es neoliberalismo. En un aspecto muy complejo de ser como consumismo. Los recursos que yo utilizo significa que los trabajadores en el sector afuera de los sectores afuera. Es por eso que uso la frase neoliberalismo. Pero México es distinto, como ustedes saben, porque la fuerza de los instituciones corporativista es mucho más que en cualquier país. Incluso en Argentina también hay que ser viviendo corporativista muy fuerte. en términos de inteligencia, pero en el cuerpo. Y bueno, uno de los mensajes de la física o mi sueño, o mi libro, es que si uno vive los problemas de esa perspectiva, se puede generar esa conciencia. y en el Estado, incluso en México, de la Iglesia República, en el movimiento de derechos de humanos, hubo uno muy importante, en el momento de crear una creencia que tiene que ver con esa cultura de la iglesia, con conciencia de la iglesia. Pero es un punto grande, y como ya todos sabemos en México, los partidos políticos no van a tomar su gol, van a crear una conciencia de la iglesia. Había, siempre a través de la Iglesia de la Iglesia, de la Ocrania y de la Iglesia. Para mí, siempre es lo mismo. Se puede conseguir reformas institucionales efectivos solamente si la sociedad civil quiere su rol, para llamar, para insistir, y para llegar a la ciencia de los institucionales. Un estudio entendido que en el Instituto Doctoral los instituciones de participación un tipo de local comparando México y Brasil, mostró que las instituciones puedan ser en México, pero no hay un lugar. Pero la ley que actúe de hacer, fueron unos experimentos, había una descentralización muy importante, pero muy democrática. Entonces, la posibilidad está ahí, la capacidad de conciencia de la sociedad civil para insistir y para ocupar un rol en la creación y diseño de las instituciones y no sobre el reto. Y para mí es un enlace si todo el mundo piensa en ese reto. Que no siempre hable de 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 ese reto. Que no se hable de ese reto. Que no se hable de ese reto. Pero si no viene desde abajo hacia arriba, yo tengo dudas si vamos a ver un mejor estado y los mejor democracia y el mejor parte. Pero gracias por el cambio de parte y el mejor parte. Gracias. Mucho, mucho que despedimos. La primera mesa para traer los de que Tengo muchas preguntas. Una que martillo en mi cabeza desde hace varios años es, como usted lo dice, la sociedad mexicana, su concepto de soberanía, su noción, está en transición. Y creo que todos teníamos muchas esperanzas a mediados de la década de los ochentas, a mediados de los noventas, cuando vimos a la gente, gente de aquí, gente de Comunicoriente, salir a defender gubernaturas que habían sido ganadas de manera escuña, y que habían logrado presión, suficiente presión política, como para que el partido oficial se retractara, se crean que convocara nuevas elecciones. Porque había muchas esperanzas, en ese momento yo estaba en la universidad, y como estudiante de esencias políticas, evidentemente veía muy esperanzada, un cambio importante que estaba en la sociedad. Sin embargo, a mí me parece que los que hemos pasado por estas etapas, también hemos sido como el declive de esa esperanza, ¿no? Porque vemos, como usted bien dice, una sociedad civil muy fundamentada, evidentemente por toda esta tradición clasista, histórica, porque tiene en nuestro país esta energidad espantosa que solamente los racismos dan en todo el mundo. Y al día de hoy no es clara, como bien comentaba usted el día de hoy, que exista alguien, una institución, incluso un activismo, ¿no? Que a los cristianos dan en todo el mundo son muchos descautivos, no nos podemos deshacer de esa parte de nuestra tradición política tampoco. Me parece que no hay una opción para que la sociedad civil se repine. Y yo con el poco conocimiento que tengo de las organizaciones no fundamentales o de las organizaciones de la sociedad civil que tienen alguna incidencia en el área de políticas públicas en México. De las que conozco todas están, tienen un liderazgo que viene de la clase media, por lo menos, cuando no son de los sectores de posición económica. Lo cual no es necesariamente malo, ¿no? Porque a mí me parece que muchos de los sectores de las regiones son muy legítimos y con ellos yo me siento muy reflejada en ellos. Sin embargo, yo no sé si exista en la experiencia de alguna otra sociedad alguna que haya vivido un proceso parecido al mexicano. Y si se me ha vuelto obviamente características tan particulares, somos una excepción en todos lados, como lo hemos dicho, lo han destinado. Entonces, en este contexto, ¿qué podríamos esperar nosotros? Porque en la academia, sobre todo, la política tiene mayor incidencia, pero no parece haber un actor político o una institución que parezca liderar este proceso de transición de manueles, ¿no? Porque en la sociedad civil, como de repente aparece muy fuerte, de repente ser un mexicano, que un profesor también de Estados Unidos una vez comentaba que el pueblo mexicano era como los hombres, es decir, como los varones cuando se enferman, ¿no? Están casi muriéndose para tomarse la medicina. Entonces, él nos decía, a veces a mí me da la impresión de que a México le tengo que hacer algo muy malo, pero muy, muy malo, peor de todo, de las cosas que han pasado, como para que haya esta reacción, ¿no? A la gente, como sociedad civil, es pasar positivo, de hacer algo y organizarse y demandar, ¿no? A las entidades que toman las decisiones que esto también. Entonces, no se me gustaría escuchar su punto de vista al respecto. Gracias. ¿Les parece bien si le cogemos varias preguntas y luego le pasamos a su micro? ¿Qué más está? Bueno, yo también quiero agradecerle a mí que haya venido hasta acá. Y bueno, es una oportunidad invaluable para todos nosotros escuchar tu presentación acá. Tres comentarios, y son en generales, ya que se van a hacer comentarios más particulares al paper, que es un paper que me gusta mucho, pero tengo tres puntos más generales que pueden contribuir. Creo que pueden contribuir a la discusión que se está hablando hoy en día. El primero es que, y esto lo comentábamos más o menos a la hora de la oportunidad, es que al final, cuando uno termina de leer el paper, se queda uno con cierto sabor amargo, cierto sabor pesimista, sobre la sociedad cine mexicana. Y aquí, ya sea que si prevalece un modelo como ciudadanía por consumo o deportación, cualquiera de los dos, de los dos modelos que prevalecen en la ciudadanía mexicana, no es un escenario a la buena, no es un escenario deseable. Y el punto aquí es, si existe la posibilidad de pensar en que la solución a los problemas estructurales que tiene nuestro país, ¿están en la sociedad civil? Y esa es una pregunta complicada, porque a la luz de tus categorías, las respuestas pueden ser múltiples, ¿no? Después, lo que te quiero preguntar es, porque yo entiendo el hecho de que he podido leer algunos de tus otros trabajos, en esta historia que explicas, utilizando el proceso de ciudadanía, de T.H. Marshall, y el proceso de cómo se van ganando los derechos, la pregunta es si necesariamente ese modelo se puede replicar en México, y si la sociedad civil puede contribuir en ese modelo, o si definitivamente hay un proceso con una dirección completamente diferente. Porque a mí me gusta mucho la idea que tienes de la sociedad civil común como un actor mucho más amplio, mucho más diverso, que abarca movimientos sociales, y que en una buena medida coloca puntos, sobre todo en términos de derechos, sobre todo en términos de derechos, coloca en la agenda puntos muy importantes. A veces contribuye a la constitución de esos derechos, a veces no, pero lo que sí me preocupa es ese tema de que se esté pensando a la sociedad civil mexicana, o el proceso de la constitución de los derechos en México, de esa manera, de una manera que ocurrió básicamente en el gobierno. Pero no sé si eso necesariamente se puede pensar para la razón mexicana. Y la tercera, también queda claro en tu paper que tú piensas que la sociedad civil no va a resolver los problemas, los desempachos, y que son problemas sistémicos. Pero entonces ahí la pregunta es qué papel va a jugar en la solución de nuestros problemas. ¿Solamente colocarlos en la agenda? ¿O solo enunciarlos? Y bueno, eso es todo. Gracias, Carlos. La reflexión que me surge de esta referencia es un poco más específica sobre las instituciones tradicionales en nuestro país, en su composición de diversidad cultural y ver cómo en distintas regiones de nuestro país las instituciones indígenas están vigentes. Entonces, de ahí creo que dos perfiles. Es decir, cómo las instituciones indígenas ayudan a funcionar a las sociedades, por ejemplo, pensando en los casos de las asambleas, esas instituciones, esas perspectivas, pues se fundan en valores más de la política, que es que acciona, de alguna manera, a los miembros del grupo a fomentar el desarrollo interno. Pero también en la otra parte, ¿no? Es que pienso ahora en el caso de oportunidades de dirigentes indígenas como ha tenido presencia y muchas veces ha reemplazado la figura paterna en reglas donde emigran a los varones y la mujer tiene la figura paterna a través de programas comunidades. Esa era que tiene que cumplir, tiene que estar asistiendo a las reuniones. En fin, es una campaña de abogados. Pero bueno, en ese sentido, empezar en esas realidades más locales, ¿cómo juegan las instituciones un papel para las instituciones tradicionales indígenas? ¿Qué papel tienen la construcción de la ciudadanía? Una masa no es de eso. Paso a la gente. Paso a la gente. No, no. No, no. Le interrumpio, gracias. Esta es verdad. Voy a empezar. Um, lo que he herido que... Lo primero que quiero decir es que es que no nos gusta hacer algo de esperanzas y después caerá la esperanzas. se pasa casi en todos los países, en Latinoamérica, solo en España, después de Franco y Portugal, eso es la primera, es el caso de la lengua de veras, en los cinco años también, no sé. Y eso pasa porque tanto esfuerzo, y lo que pasa en México y en todo el mundo de Latinoamérica, también, es que tal vez cayó más que la primera, porque la gente pensaba que con las elecciones vamos a resolver todo. Es como con Apple, si echamos ruedas vamos a resolver todo, pero alguien continuó a decir así. Entonces, muchas de las cuestiones del fondo se quedan por adelante, y cuando llegó a momento, de que Pablo Castillo no tenía claro cómo enfrentarlo, y además los otros finales, de el peronismo, el recoprimiento de los partidos y el corporativismo, el hecho de que muchos clientes y las sociedades, porque no tenemos un poco de eso antes, porque si se subió, no es fácil para trabajar por algo en el gobierno, entonces se subió un vacío de veras, como se ponches. Eso es un problema muy crucial, y es algo que es muy difícil de enfrentar después de hecho. Es fácil de bajar a la lengua, pero es muy difícil de enfrentar a la lengua. Para mí, hay que tomar ciertas lecciones de la experiencia con evaluación civil, por ejemplo. Por un lado, yo creo que dado el nombre de los partidos y el corporativismo y todo, había unos espacios de innovación es tan comunitario. Porque si hay a la lengua es libre y justo, el resultado tendría que ser mejor. Yo estoy de acuerdo, y va a ser mejor cuando la lengua es patrón y este al decir es libre. Pero no hay otro espacio para la sociedad civil, entonces ese enfoque sobre la lengua es por el todo, sin por si nunca. Entonces las esperanzas bajan más todo el día. Y parte de la razón por la cual esa fue a los espacios es que la acción es un neutral. Uno no tiene que comprometirse con el Estado y con un partido político. Es un neutral que no nos ponemos. El problema es que esa neutralidad no sirve mucho cuando uno no hace, porque hay que competir, hay que tener negociaciones, no se puede ser neutral, hay que tener interés. Entonces, para mí, hay dos cosas que hay que sacar de esa. Por un lado, lo que pasó en los años 90 en particular, es que había un cierto conciencia política, y el sentido de que hay que metirse y bucarse en la política para ganar a la Semi-Sleeve. Y para mí, la supermería no ha sido en la sociedad civil. Segundo, después de la transición, hay que buscar áreas donde, de nuevo, gente no va a entender por qué la sociedad civil se debe dar de la pena. Para mí, la palabra es relevante. Es relevante para mí que es infanticida. Cuando la gente se moviliza para la realidad específica, es relevante, es que tienen la importancia de su participación. Es decir, había sacrificios y otras prioridades que tuvieron que bajar a Guadalajara, pero la verdad no había. Y parte del problema con el biopolítismo es que es difícil ver cómo se vale el medio de la participación. Porque hay tantos aspectos no democráticos de lo que está pasando, que cualquiera puede meterme en la política cuando tengo que preocuparme de buscar trabajo, comida, un lugar para vivir, todo lo que está. Entonces, hay que buscar áreas donde, como fue relevante en los 90, que es igual relevante ahora en el siglo XXI. En mis trabajos, en el trabajo largo, yo voy a cambiar momentos que se puede ver, pero la ansia, cuando la comunidad se participa y buscar solución es real, como cuando, a la criminalidad. Porque para mí es un camino socioeo-economico de desigualdad más que nada. Hay enormes trabajadores, hay gente trabajando con ellos porque no tiene otra alternativa. Yo estuve en Bolivia antes de, antes de, antes de memorarles que es algo muy importante. Los estrellos me dijeron que nadie, nadie realmente quiere ser un cocavera, porque es un mundo diverso. Entonces, van a aceptar menos ingresos, y el ingreso se está. Pero no hay que decir que no había nada, en una alternativa. Entonces, se edición a los estrellos. Y eso fue un periodo con mucho, mucha diversación, entonces, es realmente peligroso hacer un capocín como cuando hay una coca. Pero para ellos no hay alternativas. Entonces, hay que crear alternativas. Donde la gente se ve la posibilidad de incluir y tener un impacto. En la criminalidad, hay muchos estudios en el público que muestran que sí, se puede incluir una coca. Otro área muy importante para mi explicación, cuando una comunidad hace todo un rol, hay más accountability, una herramienta de cuantos, y los resultados de la cocación. Porque la comunidad sabe que su futuro depende de la educación de sus hijos. Otro ejemplo que vamos a hablar en la conclusión a mi libro es los presupuestos participativos de Puerto Orede. Y muy rápidamente, este es un ejemplo de relevancia, ¿por qué? Porque la primera vez, los escuelos están transcribidos donde vivan la gente. Los caminos están donde vivan la gente. Entonces, se puede ver, a través de su participación, un resultado que fue mejor que lo de antes. Entonces, lo que se diría, es un proceso donde cada vez más pobres están participando y organizando. Pero muchas veces se olvide que casi fue un percaso, porque el Estado local creó un institucional sin embargo de la sociedad civil. La sociedad civil no le gusta, pero si no es el principal. Pero en vez de tirarlo, se intenta de recordarlo otra vez de la sociedad civil. Para mí, este es un ejemplo de veces de sinergia que tiene donde el Estado y la sociedad civil no solamente son trabajando en el mundo, pero los dos están creciendo donde uno casi su fuerza hacia esa civilización. Y de hecho, es decir, que están en un pequeño fracaso, dos centavos por cápita, no mucho. Y se dice que eso es importante porque cuando hay una crisis económica, no vale la pena la pena de nacimiento porque no va a parar mucho. Pero fue muy relevante para las miles de personas que se encuentran. en términos de las preguntas de Carlos. si mi perspectiva tiene algo a lobe o el dolor eso es donde viene el optimismo. Porque si no entendemos la causa del fondo del problema, nunca vamos a significar a sus no es mejor. porque vamos estar tratando de los síntomas que hay en cuenta en vez de la enfermedad. Y yo creo que tiene mucho que ver con la conciencia que mencionó Alejandro. Se cree conciencia a través de algún tipo de conocimiento y la capacidad de identificar los problemas. Y de hecho, no importa si Marx tenía la razón o no, Marx ofreció una receta que se usó para generar conciencia y muchas otras cosas. Y en algunos aspectos Marx tenía la razón. Por momentos fue más paso de organizar los trabajadores que tenía intereses en común, están en un bar encerrado, entonces tenía que hablar con uno al otro. Eso fue más fácil de crear la conciencia. Y de hecho, si el problema viene de la sociedad civil, no porque la sociedad civil es débil, sino porque la sociedad nadie está capaz de reenforzar la sociedad civil. Ahí está la solución. y yo creo que no es conciencia, pero quizás es así. De hecho, sí se ven los secuestros de todos la gente de América de aquí, no solamente en México. Los primeros pasos son casi lo mismo. Trabajo, seguridad, después educación, es lo mismo. Cuando la economía va bien, es violencia, cuando la economía va bien, es trabajo. Pero esos son los tres. Y cada uno de ellos tiene soluciones insociodísticas, a través de educación, a través de una política, no de mano duro, pero una política de fusión, donde la sociedad ha sido un rol clave, que no hay un solo lado de eso. Pero de hecho, la sociedad civil no es un espacio de consenso. Hay lo que mucha gente piensa que es un espacio de consenso. Hay mucho acuerdo de la cultura de la cultura social, pero lo que dice es que se pone un consenso, todos somos de acuerdo. Pero se puede decir que si todos somos de acuerdo, no necesitamos una sociedad civil, y si todos no nos de acuerdo, ustedes no saben exactamente lo que tienen que hacer. Pero si se acuerdan de ese encanto, no hay que la política no vale la pena, porque no va a ser lo mismo. Es cuando no hay consenso que la persona en la sociedad civil es más importante. Para mí, y eso no es siempre lo mismo, mucho, es que la sociedad civil porque le gusta la sociedad civil. Pero lo que me gusta son los travalores, los que se corresponde, los indígenas, los cantosinos, porque son la gente sin ventaja de hacer un discurso. Pero de hecho, el problema en la América Latina es que ellos no están presente y su foco de presencia significa que la sociedad civil está captada con los libres, con los pases medias que no representan los sobres grupos. Pero cuando todo está presente, obviamente, van a tener grandes diferencias y la fuerza y la restructividad de la sociedad civil se enonda a través de su capacidad de bajar el nivel de conflicto, resolverlo, buscar soluciones, estar de acuerdo de no estar de acuerdo, ese tipo de cosas. Y es por eso que las sociedades civiles tienen un rol fundamental en el tratamiento de criminalidad. Porque mi idea es bajar los conflictos antes que se fuera. Y eso es claro. Estoy completamente de acuerdo que no se puede replicar el modelo de divorcio en América Latina. Y lo que quiero decir no es que el modelo de Marshall es el único modelo. Lo que quiero decir es que distintos modelos tienen mucho que ver con la cualidad o la fuerza de la sociedad civil. Entonces, en otros que va a el primer capítulo del libro, yo reintrever de Marshall. Marshall, cuando se ve a alguien que no lo conoce, no le dijo que en el siglo XVIII para sobrevivir al capitalismo, se viene en cuenta que todo el mundo tiene que tener derechos cívicos universales. porque si esa es inestable, no profesores políticos, pero profesores económicas. Y de hecho, Marshall estaba enfocando en derechos de prioridad y cosas vinculadas con el aconseguimiento de un mercado. y después se dio cuenta que para seguir creciendo capitalismo necesitaba derechos universales políticos. Hay un que nunca habló en hombres, pero todos esos hombres tenían que tener derechos de portar. y fue un argumento más sobre los deterministas muy mecánicos. Capitalismo no necesitaba, entonces capitalismo no hablaba en el derecho propio. Y después, con el percepción cada vez más fuerte del capitalismo, derechos sociales fueron la última etapa. ¿Por qué? Porque no se puede encontrar desigualdad y además capitalismo es tan productivo, hay recursos para financiar los derechos sociales y los desigualdades se abrojando naturalmente gracias al mercado de capitalismo. Mi argumento es que él tiene la razón, pero está equivocada. Que tiene la razón sí, de derechos cívicos, de derechos políticos, de derechos sociales. Sí. Pero está equivocada porque no fue necesaria ni un regalo de capitalismo. Y viviendo en un pedido latín es obvio que los capitalistas pueden hacer muy bien sin derechos universal, sin derechos impedidos completamente. Entonces obviamente es otro proceso. Entonces para mí lo que pasó es que la gente pobre y los trabajadores estaban luchando para el derecho a no concesorse. Y eso es realmente lo importante del derecho cívico. Bueno, ya no redes decidencias, para ganancias, no morgadas. Después, cuando ya tenía el derecho de organizarse, de estar en el desacuerdo y todo, lucharon para ganar el derecho de votar. Y decidencias, después, las mujeres hicieron lo mismo, utilizando sus derechos cívicos, lucharon para ganar el derecho de votar. Y después, cuando tienen el derecho de votar, ¿qué hicieron? Bueno, un gobierno un partido laboral y crearon un estado de bienestar como conquista de los poderes de los obvios derechos. Entonces, en cada etapa, el salón tiene que reconocer la fuerza de la sociedad civil. Pero, reconociéndolo, la sociedad civil vuelve más fuerte y la lucha sigue a alternidad. Entonces, hay una multiplicación de fuerza a la sociedad civil. Eso nunca pasó en la Reina. Siempre se ha reportado, por eso digamos, periodando antes de los ochentos, como inclusión cultural, porque cuando la sociedad civil empujó más allá de los milípes, casi ya, casi todo, todo idea de civilidad estaba votado por un titulador militar, por una guerra civil. Para mí no es el modelo que se ha dinámica. Entonces, Martín, ahora, cuando hay derechos políticos muy usados, es que la sociedad civil tiene que utilizar esos derechos políticos para seguir creciendo, para seguir acumulando fuerza. Y eso es la dificiladad que tenemos que enfrentar al problema del neoliberalismo. Para mí, quizás soy muy pesonista, y yo no soy muy literal, pero soy muy autistica, en términos de si tengo la razón, por supuesto, me voy a pretender de tener la razón, hay un camino que es muy diferente. y sin debierme mucho cosas que no siempre como ustedes, y en algunos momentos yo supe la promesa de la prioridad, ¿no? Dar más poder a la ciudadanía, y el resultado había por muchas personas más problemáticos que la promesa, pero fue una promesa de ciudadanía como violencia, no fue una promesa de un liderazgo, como representante Chávez, en Venezuela. Eso fue otra cosa muy diferente. Ok, la última pregunta, en términos de un condón indígena, y también lo haces un poco de género, también, ¿no? ¿sí? Sí. Yo creo que el movimiento indígena, y yo hablo mucho de eso en mi libro, porque estamos muy complicados, pero de hecho, el movimiento indígena representa el gran grado de mi perspectiva. Y otro concepto que usó mucho es lo que llamaba la reconstrucción social en la sirena. Entonces, ¿por qué hay más derechos cuando la sociedad civil es más fuerte? Eso es de la sociedad civil y cifiquista. Pero para mí, la sociedad civil más fuerte significa que todos los grupos están incluidos. Entonces, para tener una sociedad civil fuerte en un país como México, los movimientos y grupos indígenas tienen que estar presente, definiendo sus propios intereses y compitiendo con otros actores para incluir la definición de derechos civiles. civiles. Entonces, todo el servicio de sacra profusionales del diosos canamentos en Bolivia bajo Morales, pero hay una cosa que es muy, muy clara. el que representa morales en términos de movimiento indígena, ha cambiado para siempre lo que significa que sea poliniano, su cambio de lo que es un ciudadano. hay que ir mucho más allá, porque lo que ya ha logrado, es el nivel de que uno puede ser indígena y un nivel de un ciudadano de ciudadano de casa. Y yo fui a Bolivia a unos años después de 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 Morales por ponerles con los cinco o seis años, y podía ver en la calle un cierto orgullo, un cierto sentimiento de si, hemos logrado algo, que Bolivia ahora puede ver que su historia es un país que realmente es muy rico para donde los indígenas existen en un mundo muy importante. Es desafío de tomar esa ganancia y en base de eso crear mejor politica social, crear más trabajos produtivos, tratar de los problemas de pobreza extrema y desigualdad. No se puede hacerlo sin ese logro. La política de identidad es muy importante como un principio, pero no es el fin. desutilizar la política de ganado de acercación de identidad para ir más allá. Y otro ejemplo muy importante y hablar de eso ya es de género. Porque los movimientos occidentales de mujeres mostró muy gráficamente que si las mujeres no están definiendo los derechos como ellos lo opinan pueden ser igual de papel en determinado efectivo o no. Hay discriminación y otras cosas. Además de que hay un viso barrio de derechos no reconocido porque no ocurrió a los hombres o contra los elecciones de los hombres. Eso es de la patriarquía en lo cierto. Así se recuerdo bien lo de género es lo más complicado por los indígenas. Y lo lindo de una sociedad pluricultural y eso es en esencia lo que tiene que tener cuando hay una sociedad siendo fuerte en un país como el México cuando hay muchos roles culturales que significa que el truismo es ideal que se toman la mejor de todas las otras y se busca valor universal. Eso es lo que se muere. Pero además se da alternativa a los individuos en términos de que las mujeres pueden tener alternativas, los hombres pueden tener alternativas y hay que negociar. Hay que crear un consenso y buscar soluciones para que no se pueden convivir. Entonces es tipo y propós mismo se puede tener esa dinámica de una fuerte sociedad sin que representan todos esos sectores no porque son de acuerdo pero porque no son de acuerdo y tienen que buscar un compromiso y compromiso y algo mejor por todo. la ventaja de que en México es que es un estado federal un estado descentralizado y muchos de los asuntos indígenas son local y por lo menos geográfico está cambiando con organización y cosas así pero es un principio para pensar cómo se puede acomodar este tipo de independencia y una historia de experto pero mucho mal dicho que aparte del problema con los zapatistas por un lado la idea de mi trabajo no pudieron asumir un liderazgo para todos los indígenas entonces cuando estaba discutiendo los cambios constitucional ellos no tenían alguna alternativa entonces de luego la sociedad dejó al lado la posibilidad de componer dejando un espacio grande que en los políticos por otro lado que no vele a su trabajo y quizás es más contravertido se dice que parte del problema con zapatistas el zapatismo es que no somos indígenas zapatistas entonces no se puede representar en un país tan complicado que político todos los indígenas todos los grupos sí reconocer que adentro de los grupos hay muchas diferencias también y de hecho uno de los problemas más graves que tienen que enfrentar evo morales dentro de su coalición no no forma oposición es el hecho de que los indígenas no se han ridido distintas inversiones distintas ideas y y está ajustando un mecanismo que se puede llamar democracia interna porque muy bien no es democrático en términos globales puede ser muy no democrático en términos de hechos en otras organizaciones yo creo que es una historia que está escribiendo en Bolivia pero hay ejemplos de Bolivia que tiene mucho que ver con las potencialidades y los límites de los estilos de aquí en México pero para mí también la desaturalización bien hecho puede ser una manera de fortalecerlos o sea al mismo tiempo de poner una política nacional más inclusiva el problema en México como ustedes saben es que la desaturalización de la de la de la de la de la en el principio puede ser un aspecto muy democrático y es el autorismo es todo elegido pero cuando se han elegido no son necesarios de democracia y eso fue el problema con Oaxaca con Núria sería sobre los un por ejemplo y siempre si los indígenas no están representados negociando usando compromisos con nosotros a todos que los socios civil históricamente en México y en muchos parques se caigan y las soluciones y las relativamente bajo lo mejor desde su perspectiva pero como no pudieran incluir nadie estaba escuchando preguntes comentarios yo antes que nada buenas artes bueno lo que pasa es que tengo que relatar la historia digamos lo que pasa es que hoy precisamente estaba leyendo un libro de presidencialismo y democracia en América Latina Scott 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 Mayweather este él planteaba de alguna forma bueno en realidad el texto no me pareció digamos del todo agradable para mí en el sentido de su metodología ¿no? la que empleaba hay que decir que que lo que estaba de fondo en el texto se refería a una transición precisamente a una transición pero esta transición de su transición se daba a partir de un análisis digamos institucional o sea un análisis de élites este lo cual a mí cuando me hace este tipo de comentarios este pues me agrada bastante escuchar que que se va haciendo el análisis desde abajo es lo que he entendido hasta ahora pero mi pregunta sería este en ese sentido de 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 las categorías que 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 menciono con respecto a la ciudadanía a donde se encontraría o como o que se pensaría de de este de las organizaciones pues organizaciones tal cual es que se gente pues que se unen ¿no? con objetivos claros para para tratar de hacer algo que de alguna forma estos se representan como como actores políticos pero mi pregunta sería que este a usted a donde las colocaría vamos o sea que que cuál sería la reflexión que usted daría sobre las organizaciones ya no ya no hablando claro desde luego que tenemos movimientos sociales mencionó este la APO mencionó este los movimientos por la seguridad pero pero si me gustaría que hicieran un poco de precisiones en ese sentido organizaciones y tal cual porque porque desde luego que lo deseable siempre es de que de que exista una cuestión dentro de lo que es la sociedad civil sin embargo vemos que hay ciertos grupos de personas que de alguna forma pues incluso lo dicen en un discurso ¿no? de que no pertenecen al Estado no pertenecen a la sociedad en general y digamos lo que es esa isla pero está presente eso no puede ser como innegable ¿no? y que de alguna forma si bien mencionó que hay una una libertad o una ampliación de los derechos civiles y políticos pues ahí el dilema sería en cómo se utiliza esta ciudad de nadie que en dado caso pues algunos que la digamos no se siguen no es que la dejen pasar pero simplemente tienen otras necesidades ¿no? pero hay grupos de personas como les menciono que tienen actividades precisas entonces sí me gustaría saber eso ¿no? ¿dónde colocaría este tipo de organizaciones? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿um? ¿y acuerda que bueno en el trabajo en el trabajo que usted lea en el libro mi argumento es que es que es difícil tener una sociedad civil fuerte como una oeste pero no porque hay un nivel de consenso muy alto ¿no? porque hay están de acuerdo con todo hay un tipo de gente abre ese argumento mi punto es que para tener una sociedad civil fuerte hay que tener un consenso mínimo y el consenso mínimo para mí es que todos los grupos aceptan el derecho de los otros grupos para estar y que acepten que todos se informen algo más grande y no es porque le gusta es porque lo tiene no respectiva entonces se habla mucho de argumentos que quieren separarse de un país y allí hay un consenso mínimo que es un grupo yo vivo en canada y la gente de mi provincia de Quebec muchos de ellos quieren separarse de canada es que no hay un consenso mínimo entonces es más complicado el desafío de tener una sociedad civil fuerte hay un tipo que existe en Quebec en todos modos y mi punto es que hay un tipo que aceptan que son parte de algo más grande puede ser porque nadie va a dejar de salir de ese grupo no por amor pero por miedo pero cuando se aceptan eso y se aceptan el derecho de los otros de convivir allí se puede construir una sociedad civil y parte del problema con los indígenas en todo el mundo es que por mucho tiempo la gente compone no quiere aceptar que ellos sean parte del otro entonces el mínimo consenso mínimo no existía y digo eso para hacer que el yo que es un consenso mínimo en la práctica es difícil de conseguir pero cuando no existe entonces lo de eso significa que los grupos no van a tratar de subir el poder total entonces no estamos hablando de grupos reaccionarios y reaccionarios pero cuando ese consenso mínimo está respetado por todo allí se define su rol entonces todos los grupos pueden tener uno muy importante al final yo unico otro criterio que tengo yo es que representa lo que es muy importante muchas veces hay dudas entonces el corporativismo en México es muy diferente que el corporativismo en Alemán ¿por qué? porque en Alemán todo el mundo sabe que los organismos corporativísimos se representan los trabajadores y entonces en México es mucho más complicado y si se representan los trabajadores quedo fuera la mayoría que no tienen trabajo o no se puede o no entonces ahí es lo clave vamos a hacer cosas así si se hacen el derecho de los demás para coexistir tienen un rol para educar pero esa rol deshabitada por el definido por el hecho de que representen a alguien si se representan en sí misma su influencia va a estar de acuerdo con cuantos son si es un grupo muy chico no van a tener mucha influencia porque eso es una democracia pero van a poder seguir insistiendo o no van a tener que tener miedo porque alguien va a matar o va a negar su derecho de expresarse pero más allá de eso no van a tener mucho rol una organización que represente una comunidad va a tener mucho más un rol mucho más grande en esa comunidad porque está representando un sector muy importante y en ese sentido los números dan mucho espero que esa ayuda es una última pregunta no bueno pues entonces de verdad que no quiero más agradecer por haber venido hasta el fondo de gracias muchas gracias que estén en el discurso gracias